los tipos de problemas de la voz generalmente se pueden clasificar de dos formas una es que sean alteraciones funcionales esto quiere decir que un mal uso de la voz o un choque excesivo de las cuerdas generan un problema por ejemplo choque excesivo puede generar un callo que son los nódulos ese es un ejemplo y así pueden salir los pólipos y otras cosas como los quistes y la otra es lesiones orgánicas o lesiones que crecen sin importar cómo usemos la voz que aquí incluye la parálisis de la cuerda vocal que es un trastorno neurológico puede ser un problema de tumoración y de tumoraciones puede haber benignas o malignas o sea que esas como en grandes rasgos las dos clasificaciones este y ya de ahí puede haber otro tipo como las neurológicas específicamente no Gracias por ver el video.